Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoran que la medida se prorrogue? Una medida que lleva en vigor tres años y que ahora veremos si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero a priori lo que se ha acordado es que en este Consejo de Ministros se prorrogue durante todo el año 2024, de momento. Pues bueno, nosotros esperábamos que la medida se prorrogara, o sea que se prorrogara el decreto, porque hubiera sido, hay unas 90.000 familias en toda España que están suspendidas los desahucios por ese decreto y todavía seguimos sin tener vivienda social, los alquileres están como están. O sea, hubiera sido un verdadero desastre que ese decreto nos hubiera prorrogado. Lo que pasa es que no tenemos muy claro, o sea, no sabemos, no conocemos el contenido del decreto, no sabemos si esto va a ser una prorrogación del decreto 11-20, que es el que se aprobó en marzo de 2020 y es el que ha seguido prorrogándose hasta ahora, o es un decreto nuevo. Hace pocos días, creo que fue el 23, la PAP se reunió con la ministra y entonces hablaban de que iban a ser seis meses. Ayer, E. H. Bildu dice que hasta finales del 24. En principio, bueno, pues no sabemos muy bien, no sabemos, no hemos leído, no sabemos cómo va a ser el decreto, no lo hemos podido oír, pero bueno, como mínimo va a estar bien. Bueno, pues a la espera de que se conozcan los detalles de este, si es una prórroga del que ya hay o se añade alguna nueva medida, vamos a valorar cómo ha ido desde 2020 hasta ahora, el Ministerio de Vivienda ha dado datos, algunos medios podrían ser más de 30 o entre 30.000 y 38.000 las familias que se habrían beneficiado de este decreto antidesahucios. En Aragón, no sé si usted tiene datos de cuántas familias se habrían salvado de ser desalojadas de sus casas, Conchi. Es que no tengo los datos de Aragón, no veis esto, tengo los datos generales de todo el Estado. Y en todo el Estado son más o menos unos 90.100 o por ahí familias, o sea que es posible que en Aragón hayan sido bastantes familias. Porque en este decreto están metidos casi la mitad de los desahucios que entran en los juzgados desde abril de 2020. Casi la mitad se aplazan por este decreto. Y Conchi, os consta que se ha cumplido, por tanto, se ha cumplido. O sea, hay familias que ya ha llegado un momento en el que no podían afrontar los gastos de su vivienda y han podido no ser desalojadas, mantenerse en ese piso, en esa casa. Sí, 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 sí. Realmente, hombre, hay que tomar muchas más medidas. Esto es una medida que, bueno, que no es una solución, porque realmente al final van a tener que hacer algo. El problema que tenemos aquí ahora es sobre todo la vivienda social. España no tiene vivienda social. O sea, el Estado español tiene, creo, un 1,5 o un 2% de vivienda frente a otros países de Europa que tienen el 30%. Entonces, mientras que no tengamos eso, esto tiene que seguir pasando, tiene que seguir habiendo este tipo de medidas porque no las hay. Pero bueno, mientras que no resolvamos ese problema de la vivienda social, bueno, pues no está mal este tipo de cosas. Conchi, durante el último año hemos hablado mucho de la inflación, de la subida del coste de la vida. ¿Eso ha hecho aumentar? ¿Ustedes que están en permanente contacto con familias vulnerables, el número de familias vulnerables que no han podido pagar su casa? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Hay muchas medidas. La pobreza en España ya empieza a ser algo estructural, ¿no? Ya no es algo de un momento en un... Muchas familias que entraron en la pobreza ya en el 2008 están siguiendo todavía, pero claro, toda esa subida de los precios. Esos alquileres que son imposibles, o sea, es que es totalmente imposible para una de estas familias acceder a ningún tipo de alquiler, pues claro, por supuesto que está siendo mucho más vulnerables. Ahora estaba oyendo en las noticias, estaba oyendo que en España tenemos una pobreza de la infancia, eso más, somos de los países que más pobreza tienen en los niños, ¿no? O sea, los niños más pobres. La verdad es que está siendo un problema bastante importante. Pues la inflación, los precios, la vivienda, los suministros básicos, están siendo un problema bastante importante. Hay muchísimas familias de las que vienen a nosotros que no pueden poner la calefacción en verano porque no pueden, que están comiendo de los bajos de alimentos. Está siendo bastante duro. Bueno, ahora que menciono lo de la calefacción, la prórroga de esta medida de antidesahucios también llevaría equiparada esa medida de impedir que se cortara la luz o el gas a aquellas familias que si no pueden pagar su casa tampoco pueden pagar pues ni la luz ni el gas. Sí, sí, eso es lo que estoy leyendo y realmente sería para muchas, muchas familias, sería honesto porque yo te puedo asegurar que yo lo he vivido, que hay muchísimas familias que no pueden poner la calefacción en verano, en invierno, perdón. Bueno, pues Conchicano, activista de Stop Desahucios, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Un saludo. Venga, muchísimas gracias a nosotros.